A continuación vas a aprender a cómo colocarle una canción de fondo a tus vídeos con esta gratuita y sencilla aplicación. Te sorprenderás de los resultados tan profesionales con los que van a quedar de ahora en adelante tus vídeos. Así que comencemos. Bueno amigos, antes que nada como bien sabemos lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestra aplicación desde la Play Store. El nombre de esta app se los voy a dar en el transcurso de este vídeo, así que no te despegues y no te pierdas los resultados tan profesionales con los que va a quedar tu vídeo. Iniciemos. Una vez instalada la aplicación procedemos a abrir. Una vez abierta le vamos a dar en la parte que dice editar. Seleccionamos el vídeo que queremos editar. Le damos en siguiente. Una vez aquí como se pueden dar cuenta esta aplicación nos da muchas más opciones aparte de añadirle un fondo de música a tu vídeo. Como puedes apreciar con esta aplicación puedes recortar, puedes cambiar la proporción, puedes crear una copia secundaria, puedes cambiar el fondo, incluso puedes aumentar o disminuir la velocidad del vídeo. Vamos a darle donde dice próximo. Una vez aquí como se dan cuenta nuestro vídeo está corriendo. Tenemos efectos glitch, tenemos otros efectos, tenemos filtros, tenemos adhesivos y también tenemos la parte que dice música. Aquí es donde vamos a colocarle una canción de fondo a tu vídeo. Le damos en música y nos va a mostrar todas estas opciones que trae por defecto la aplicación. Como bien sabemos estas canciones pueden tener derechos de autor. Así que recomiendo que si el vídeo que van a utilizar es para una red social o para youtube, les recomiendo mejor buscar música sin copyright en internet. Bueno, en este caso seleccionamos aquí en más y vamos a buscar una canción de nuestra memoria. Le damos aquí donde dice importar música local y simplemente seleccionamos la canción que queremos poner de fondo a nuestro vídeo. En este caso, tomaré este de aquí. Como se dan cuenta tenemos fundido de entrada y fundido de salida. Para los que no saben qué significa esto, esto quiere decir que la música va a entrar suave y va aumentando su volumen a medida que va avanzando. Y el fundido de salida es todo lo contrario. Cuando se va acabando la canción va disminuyendo el volumen. Es muy bueno, así que lo activaré solo si es necesario. Y aquí pueden seleccionar qué parte de la canción quieren que quede en el vídeo. Bueno, voy a dejar de inicio a fin para que vean el ejemplo. Le damos en esta parte. Y le voy a dar reproducir. Vamos a repetir para que vean cómo queda. Repetimos. Como va entrando si se dan cuenta. Miren cómo entra con el fundido de menor a mayor. Como se dieron cuenta, nuestro vídeo aumentó de menor a mayor. Ahora, para eliminar la marca de agua de esta aplicación que se llama Glitchcam, ese es el nombre de la aplicación para que la busquen en la Play Store, simplemente le damos en la marca de agua y le vamos a dar eliminar libre. ¿Qué tenemos que hacer a cambio? Ver una publicidad de esta aplicación y automáticamente esa marca de agua va a desaparecer. Y le damos en la opción que dice Guardar. Bueno amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima.